Ya, ya, ya. ¿Cuánto tiempo...? Aquí ahora todos los días. Pero ¿cuánto tiempo...? A lo mejor media hora. Mientras les van limpiando la jaula, los dejas. Sí, unos minutos, y los van cambiando. Y luego, se van a dormir y luego se van a dormir, y luego se van a dormir. ¡Gracias!